¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo video! ¡Soy Minecraft y he estado de vuelta en Minecraft en un mundo que nos hemos currado nosotros con el sudor de nuestra frente y... ¡Sí! 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 ¡Raptor! ¡Inútil! ¡Que no me dejas ver nada! ¡Que no puede ver! ¡Que el Esparta me está empujando! ¡Esparta! ¡No, no! ¡Oye! ¡A mí no me decís la culpa! ¡Que no caemos! ¡Que estás en medio! ¡Esparta! ¡A ver Esparta! ¡Que no se ve nada! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Que no se ve nada! ¡Esparta! ¡Que no se ve nada! ¡Tío! ¡Espera! ¡A mí que me cuesta! ¡Habar hecho más grande el mundo! ¡No como que más grande! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Tú sabes lo que me ha costado hacerlo? ¡Pues poner un bloque! ¡Yo también lo puedo hacer! ¡Ah! ¡Pues si es tan fácil ponlo tú! ¡Y si no te echas para atrás y repartimos el mundo a partes iguales! ¡De aquí para acá es mi mundo! ¡Vale! ¡No! ¡Ni partes iguales! ¡Ni partes iguales! ¡A ver mucho más grande! ¡No! ¡Que no! ¡A ver! ¡Que el problema no es de tamaño! ¡Es de reparto! ¡A mí ni siquiera me dieron un pixel chicos! ¡Dale un pixel al menos al raptor que está volando! ¡Que no voy a hacer hueco! ¡Pues a ver! ¡Este me ganan de esta! ¡Que no cabe ni Cristo! ¡Que no cabe! ¡Que no cabe Cristo! ¡Si quiero meto aquí a 100 suscriptores! ¡Esparta! ¡Te lo digo así! ¡Que Cristo aquí! ¡A 100! ¡Y a Cristo también lo meto! ¡A todos! ¡Pero cómo vas a meter a 100 personas y a Cristo! ¡No hay huevos! ¡Que no hay huevos! ¡Miii! ¡No porque los tiene raptor! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Mi huevos! ¡Yo tengo los huevos de mine! ¡Yo tengo los huevos de mine! ¡No! ¡Esos son los tuyos! ¡Son de dragón! ¡No tienes mis huevos! ¿Y mis huevos? ¡Bueno! ¡Igualmente lo voy a hacer! ¡Que me retas! ¡Me retas! ¡Que voy pa' mi disco y los trago a todos! ¡Eh! ¡Vale! ¡Luego no digas que no había espacio! ¡Eh! Por cierto, todo se ha dicho, si queréis uniros a mi Discord para participar en futuros eventos y callarle la boca al gordito de Esparta, traeis el link en la descripción, chicos. ¡Vamos pa' el Discord! ¡Si tienes huevos, link en la descripción! Esparta, ¿estás listo para esta gran humillación? ¡Listo! ¡Pasa a ver cómo te cae de ti la boca! ¡Voy a convocar a mis 100.000! ¡Porque encima estamos delibrando el especial 100.000 Mikeys en el exterior de Discord! ¡A mis 100.000 Mikeys! ¡Venga! ¡Mete los 100.000! ¡Enviar a todos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver... ¡Está como despejada! ¡Vale! ¡Eh! ¡Tutum, tutum, sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Digo yo que algún día la gente se dejará de unir! ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Vale! ¡Eh! ¡Gente! Un momento, voy a activar el modo streamer y así no oigo los tutum, porque me cago en todo... ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Uf! ¡Mucho mejor! ¡Vale, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! Necesito que entréis al servidor y no edito que seáis pacientes porque vas a estar mientras tanto construyendo un super circuito tipo wipeout, ¿vale? Para haceros un concurso. Al final del circuito habrá un diamantito y el que lo consiga primero se va a llevar 100 dólares. Aparte, pues eso, de un saludito y va a salir del vídeo y todo eso, ¿vale, chicos? ¡Prepárate, Esparta, porque está a punto de llegar los 100 mil maikis de... ¿Qué haces, idiota? ¡Va, corre! ¡Ahora, aprovecha ahora! ¡Aprovecha el momento! ¡Aprovecha el momento! ¡Ahora, ahí aparece! ¡Ahora que no está Esparta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo van entrando! ¡Todos caben! ¡Todos caben! ¡Todos caben! ¡Todos caben! ¡No! ¡No se cae uno! ¡Esparta! 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 ¡Alejate! ¡Que se caen! ¡Que se caen! ¡Alejate! Creo que este mundo va a ser más adecuado para mis maikis, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¡Una pregunta! ¿Caben 100 personas y un club de TNT dentro? ¡Dios! ¡Sí! ¡Todo caben! ¡Todo caben! ¡Todo caben! ¡Todo caben! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobretitos, chaval! ¡Que peda! Raptor, no seas malo A ver, les voy a hacer aquí, les voy a hacer aquí Me has visto como no caben, ¿no? ¡Claro que caben! Lo que pasa es que necesitan un poquito más de espacio para estar cómodos ¡Adiós! ¡Adiós! Tenemos que hacer un circuito porque, claro, no se trata de demostrarles que pueden entrar todos, Esparta Que no entran, no has tenido que hacer Sino que pueden estar tan fácil que pueden hacer desafíos de parkour y todo sin caerse Vamos a hacer por aquí, en plan, un caminito Espera, no, esto es muy complicado, esto es muy complicado Bueno, bueno, una es este Recto, recto, recto Un hueco, así, un salto Un salto, un salto Un par de saltos, un par de saltos No, 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 al principio, sencillo Un saltito, otro saltito Que no, que no A ver, es una maratón Esto es de ver quién aguanta más Muy saltito, doble Mira, mira, así es Que es muy difícil, es muy difícil, mira Esparta Uy, y si salto Te lo has imposto, te lo has imposto Salto, salto, salto así No, no, es demasiado pronto Para ponerles uno para arriba Es demasiado pronto Primero así, vale Ahora sí, ahora sí quieres y le pones uno para arriba ¿Vale? Hagamos, hagamos uno diagonal, una forma diagonal Es demasiado pronto, es demasiado pronto Para aprender a girar en mancha Voy a hacer la típica pared de whiteboard Que tiene puños Que te disparan en plan La que te empuja y te pegan en la espalda así en la costilla Y te pones el agua Es imposible, eh Ostras, chaval, pero y esta secuencia aquí que están todos seguidos ¿Cómo te haces esto? Pues porque van a ir, o sea, si es rápido no te alcanzan Si no, sí Es como tú que la inteligencia, Mike Oye, ¿cómo se ha liberado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se te ha escapado! ¡Raptor me cago en ti! ¿Qué haces Raptor? ¡Raptor! ¿Qué haces Raptor? ¡Raptor que se spoilean! Ya se sabe en el principio No se vale Los voy a castigar a todos a estar en este bloque Otra vez, me cago en ti Aquí, castigados a estar aquí De repente oigo a ratos gritando Y una hacia atrás y se está escapando a todos Imagina también de repente veo uno aquí y digo Y este de donde salió Y cuando veo 50 detrás y digo ¡Ah, es que has explotado! Oye, que hay algunos que se han escapado y no han vuelto ¿Piesos? ¡Mira, mira! ¡Está aquí el John! ¡El John está chichón! ¡John, bro! A ver, a ver, a ver Que vuelvan, que vuelvan Pues bien chicos Os resumo, hemos estado haciendo varias pruebas Y ya estamos con la última que es este laberinto invisible Que hay que hacerlo igual que el patrón que tenemos arriba Y ahora ya está el final O hacemos una cosa antes del final ¡Ay! Mira, mira, se me ha ocurrido Esparta ¿Qué te parece si ponemos aquí La meta con el diamantito que tiene que recoger para ganar? Vale Pero lo hacemos troll Ahora sí quieres troll Sí, 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 sí Pero ahora sí, eh Sí, vamos a hacer que el que venga del parkour invisible Por primera vez Y vea la meta Se crea que va a ganar ya Y que salte Y que se caiga al vacío Y le ponemos blocks, ¿no? Invisibles Obvio, obvio Claro que sí, Esparta Y el camino correcto Podría ser un laberinto invisible Que hagamos desde aquí, ¿vale? Para los más atentos Porque se fijen Vale, vale, vale Por ejemplo Tú lo haces por aquí Que por aquí está bien Y una reemplificación a la derecha Que no lleve nada Sí, sí, sí Tú haz caminos falsos, ¿vale? Y yo hago el de verdad Oh, espera Y si el mío tampoco conduce a nada Y todo el laberinto troll Igual te estás viniendo arriba No, no Yo nunca me vengo arriba Mira, mira, Esparta ¿El qué? Para ganar de verdad Lo que van a tener que hacer la gente Es dar un salto de fe Y saltar sobre un bloque Amigo Que va a estar aquí en medio ¿Sabes? Y para que sepan que está ahí Tienen que estar muy atentos Porque va a haber encima Un bloque de diamantes Es como cuando veníamos Del laberinto invisible Exactamente igual Uy, espera Claro, claro Vale Y ellos no van a saber Como está aquí suelto Se van a creer que es un error Un poco más adelante, más adelante Ah, vale, aquí No, no, no Bueno, ponlo tú No, mira, yo creo que está Espera No, mira, Esparta Es que mejor incluso Vamos a poner de cuatro Porque yo creo que va a ser muy difícil Que la gente lo vea Y si encima salta Y no cae dentro Es una perrada Porque la gente va a venir de aquí Del palco invisible Y va a ir hacia delante Y va a caer en la troleada O sea, no No sé Fijar que aquí hay bloques invisibles Me parece bien Vale Pues ahora solo hay que hacer La ruta Que les va a llevar A la victoria verdadera Pues bien Vamos con el mega resumen De cómo va todo esto En primer lugar En primer lugar Tienen que superar este pequeño salto Que yo creo que es lo que más los mate La mitad se van a morir en esto, eh Es el peor salto de todos, eh Porque tiene techo O sea, lo que parece que es un principio Después de aquí van a tener que pasar estos saltitos Son muy sencillos Pero bueno, como hay mucha gente Pues se tapa la visión Aquí hay un salto troll Que si no se dan cuenta Pues se ponen caray Por aquí Pues bueno Esto de verdad es fácil O sea, todo esto es fácil Es complicado Si tienes gente encima tuya Claro, si está todo el mundo Que no te deja ver Como el contigo Que es un gordo ocupador Oye, oye, oye Por aquí tendríamos que ir por paciencia Es fácil Es fácil Esto si es complicado A ver A ver Con cuidado Con cuidado Ay, con cuidado Y aquí es la carrerita La carrerita de la muerte Corre, 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 corre No lo has cerrado No vale cerrar Entonces tendríamos que pasar por aquí Después tienen que superar esta piscina de creepers Muy rápido Tienen que elegir oro o diamante Y la respuesta correcta es el diamante Oye, parece indignante que el diamante sea el correcto, eh Pues cual va asesino Y luego, bueno, viene lo más difícil de todo Es un parkour invisible Sí, sí, pero con diferencia Que tienes que hacerlo mirando hacia arriba Vale, ya me he caído Y ya para terminar Tenemos el último salto troll Y el lamento invisible Que no conduce a ningún lado Pues venga va ¿Estáis listos para que comience Esta gran aventura, chicos? ¡Preparadísimo! ¿Dartor? ¡Vamos! 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 Bueno, pues que comience ¡Vamos! ¡La carrera! ¡Chan, chan, chan! ¡El primero es John! ¡Mira, chaval! ¡Mira, chaval! Se están cayendo todos el río El salto, pobre esco A ver Aquí tenemos... Oye, el John... El John que se cree... ¡Por a John! ¡Por adelantado! ¡Uy! ¡Pero que te descargue! ¡Jajaja! ¡Eso no estaba previsto! Por aquí el primero, el primero El primero Porque John no estaba primero El primero es zumitos El primero he dicho ¿Qué? ¡Lo está haciendo! ¡Lo está haciendo! ¡Tumitos! ¡Tumitos! ¡Ya digo que se cae en este! ¡Uy! ¡Adiós! 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 Pues por aquí no está pasando nadie Se caen todos Lo que voy a quitar algún dispenser Quitar alguno, quitar alguno Mira, esta zona de aquí es complicada Esta, esta va De hecho, voy a quitar solo el dispenser Y voy a dejar la lana roja al otro lado Para que no asusten Vale, vale Yo quitaría uno de aquí, eh Vale, vale Pues este también lo quitamos Ahí está, ahí está Mira, mira como se quedan esperando aquí A ver si se mueven Se queda esperando Se queda esperando Como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira aquí otro! ¡Adiós! ¡Adiós, Carlitos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Mira, mira Una, una, una elección Alex Alex Ángel Ángel Ya está el John aquí Que pesa el John, chaval ¡Fuera! 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 Vale, ahora sí que se está acumulando gente por aquí, eh ¡Oh! ¡Que se lo pasa al Carlos! ¡Que se lo pasa al Carlos! ¡Que se lo pasa al Carlos! ¡A tomar por saco al Carlos! ¡Por listo, Carlos! ¡Eh! 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 ¡Un Mikey se lo ha pasado! ¡Un Mikey! ¡Un Mikey! ¿Tú crees que, tú crees que se lo hace esto o no? No sé, pero como no se lo dice Mira, el John, el John, el listo, el John ¡No! ¡Se cae el Mikey! ¿Y el John qué hace? Elige, elige el agua el John ¡Oh! Por listo Por listo Pobre Pero el John ya se lo sabe Para el siguiente que venga se lo va a pasar, eh ¡Venga, Gabinete! ¡Gabinete! ¡Gabinete, confiamos en ti! ¡Confiamos en ti! ¡Yo creo que no se lo hace! ¡Le va a adelantar el John! ¡Le va a adelantar el John! ¡A tomar por saco ángel crack! ¡Adiós, John! ¡Pero no! ¡Que pego con John! ¡Cuidado que el John ya se lo sabe! ¡Ya se lo sabe! ¡Tenía que ser troll también! ¡Tenía que ser troll también ese del agua! ¡Molaría! ¡No vale, no vale! Que John ha llegado al siguiente punto, eh A ver, John ahora voy a poner esto para poder ver nosotros el parkour ¡Listo! ¡Espera, espera, espera! Al llego ese, claro, ¿qué? ¡No, no, no! ¡Que trompo eso! ¡No sean ropas! ¡Vuelve a ponerlo bien! ¡Que se lo hace igualmente el desgraciado! Bueno, pues más razón para no romperlo A ver... Esta es la parte que le vais despistar, esta es la parte que le vais despistar ¡A ver! ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡Se ha soltado medio parkour! ¡Se ha soltado medio parkour! ¡Que ya lo tiene! ¡Que ya lo tiene! ¡En el final no se lo puede hacer! ¡Si, si, mira la truleada! ¡Se la comió! ¡Encerita! ¡Listo! ¡Pobre! Bueno, que decía que Baisadax está llegando lejos desde el principio, ¿eh? Podría ser una de las ganadoras Su pijama de pollos, ovejas o yo que sé qué es Ya he platicado antes ¡Se lo pasa! 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 ¡Se lo pasa ahí! ¡Troll! ¡Nooo! Bueno, la próxima vez que venga ya sabe que eso es troll ¡Mira, mira, mira! Cada vez se acumula más gente aquí en el parkour invisible ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Baisadax otra vez! Esta vez no va a ser troleada ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Prueba camino nuevo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, pero no saltes! ¡No saltes! ¡Shiftea! ¡No hace falta saltar! ¿Pero por qué se han jugado tanto y saltando? Yo qué sé ¡No hace falta saltar! ¡Les gusta la vida hardcore! ¡Muyense! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Pero por qué?! Están entendiendo lo mal ¡Creen que no es la única situación de ahí, eh! A ver, Jaycey, Jaycey, Jaycey La pelea es que llega aquí La pelea es lista ¡No! Ya sí ¡Ya sí, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No lo hagas ¡Vale! ¡Le vas a salvar, John! ¡Le vas a salvar, John! ¡No, yo no quiero salvarla! ¡John no quiere! ¡John quiere que se tire! ¡John quiere que se tire! ¡Exacto! ¡John! ¡John vamos a decirle por aquí, John! ¡John! ¡Aqui! ¡Vamos! ¡Que habéis ganado! ¡Vale! ¡Pues Jaycey, queda automáticamente salvada! ¡Venga! ¿Por qué les cuesta tanto? Vente por aquí Yo quitaría la resta Por fin tenemos la primera exploradora De los laberintos invisibles Quiero ver como va el tema de los creepers Porque esta explotando mucho creepers por ahí Por aquí se están generando Vas a correr y se atascó Y si se atascan han muerto ¿Que es inmortal? ¿Que pedo con Sonic? ¿Que ha hecho? ¿Que pedo con Sonic? Si es super poderoso ¿No has visto? Que no había creeper Es el asombroso Gumball Chaval Por aquí el Mikey El Mikey no se ha dado cuenta Pero porque se va mal Que no es por ahí Estar atentos al Jesse porque creo que lo ha visto ¿Que ha visto Jesse? El diamante, el diamante Ha habido explorar ya el laberinto entero Y esta buscando la nueva ruta Lo tiene Ya así Ya así Ya así Ya así No, no se atreven Hay gente que sigue llegando aquí por primera vez Y por aquí están todos como al final ¿Que les pasa? Que no se puede por aquí Que por aquí no es No es con la cabeza Nooo Por aquí no Por aquí no es chicos Mira ya se van a llegar a la vuelta todos como Como ooooh Parece que están tristes Y atentos Porque podemos tener el ganador Podemos tener el ganador Jesse lo sabe Salta Salta Al Sonic Que la adelanta Sonic La adelanta Sonic Un último salto Un último salto Sonic Se va por el lado contrario Sonic Es tonto Sonic Es tonto Eh no ahí vuelve Sonic por dios Se prepara ahí Nadie Sonic Y ahora Ahora si que tiene que hacer un salto No Jesse No intente saltar directamente el diamante Lo voy a intentar Ahora si lo va a hacer Ah no va a saltar Llega igual eh Llega igual Va a intentar seguir el laberinto Porque hasta ahora le ha servido Solo tienes que hacer un saltito Ya si está un saltito de la victoria A un saltito de la victoria San 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 Pude conseguirlo Puede conseguirlo A que se adelanta uno de estos por lenta Uy se cayó No me lo creo Y ya lo ha visto Senna Yo confío en Senna Yo voy con Senna Me voy a subir de aquí No Senna le ha dado lo mismo Ya lo consiguen eh Que son tontos Un yerdo a Sparta Míralo A ver tontos no son Son torpes No hay que hacer Esto me da cuenta de que está mal Ya está Uy lo tiene No Lo tiene Senna se lo lleva Se lo lleva Senna Se lo lleva Senna A un salto A un salto de la victoria Hacia la Senna Se lo jomen la senna Se lo lleva Senna Se lo lleva Senna Se lo lleva Senna Se lo lleva Senna Lo tiene Lo tiene Lo tiene Tenemos ganador No tenemos, no tenemos Increíble, eh Hace una pequeña pista extra y es que Justo he arreglado una cosita que estaba mal Que he puesto aquí unos bloques, pero bueno Igualmente ya lo había visto No, no, porque estaba mal, todo este tiempo esto estaba mal Estaba mal, estaba mal, no estaba alineado Por eso Sonic se cayó antes Bueno chicos, pues aquí tenemos a nuestro ganador Ahora a continuación poneremos a darle su premio Mi más interesante de la enhorabuena Asanel, muchas gracias a todos por participar También muchas gracias a akalcraft.es Por costearnos este evento Teneis el link del servidor en la descripción Que está muy, pero que muy bueno Tiene todo Skyward with Battle y de vez en cuando Juego por ahí Y oye, Esparta, sigues teniendo que estar tan en medio Es que has vuelto a hacer el trono Muy pequeño A ver, si hemos demostrado que hasta 10 personas pueden hacerse un white pot aquí Anda, fuera, fuera No pueden, mira, a tomar por saco Tomar por saco tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!